Hola, nosotros somos Autocenter Coyoacán En esta ocasión tenemos el gran gusto de presentarles una nueva unidad que nos acaba de llegar Es el Mercedes-Benz CLA, es el 250 CGI Sport, modelo 2017 Este auto es un sedan coupé de 5 pasajeros Tiene una línea muy vanguardista y moderna, totalmente enfocado en la cuestión deportiva Tenemos pequeños detalles y sutiles acabados en aluminio y cromo De igual manera contamos con acabados en piano Contamos aquí con fados leds de marcha diurna Que más adelante podremos verlos un poquito más a detalle Este gran emblema de Mercedes-Benz Un quemacocos panorámico de muy buen tamaño que se desliza totalmente Pasemos a la cuestión de los interiores Este auto cuenta con asientos en piel y alcántara Muy suaves al tacto, totalmente acolchados Predominan mucho los acabados en aluminio en la parte de adentro Contamos con descansabrazos, cinturones de seguridad El auto cuenta con llave en sentido de presencia En la parte posterior tenemos cinturones de seguridad Tenemos alumbrado por abajo de los asientos Luz ambiente Una salida de aire acondicionado Descansabrazos con portavasos Y un pequeño lugar para guardar Cosas La cajuela abre a un solo toque Esta viene totalmente alfombrada Contamos con algunos ganchos Botiquín de primeros auxilios Es una cajuela de muy buen tamaño En la parte de abajo tenemos otro compartimento Para guardar cosas Este al ser un Mercedes Benz No cuenta con llanta de refacción Ya que sus llantas son antiponchaduras Son room flat Esto quiere decir que si la llanta se puede ponchar Las puede seguir circulando Como siempre amigos Recordándoles que pueden visitar el auto Directamente en nuestras instalaciones Estamos ubicados en la avenida Cafetales 1770 y 71 Los pueden buscar en Google Maps Como Autocenter Coyoacán Dejamos ahora si que más fotografías Y videos De el automóvil Dentro de nuestras publicaciones De Mercado Libre Semi nuevos Facebook Para que puedan tener más detalles Sobre este Regresando al automóvil Aquí podemos ver que el auto Todos sus testigos prenden Y apagan correctamente No tenemos algún tipo de código de falla O necesidad de servicio Tenemos esta computadora de viajer Este clúster que viene totalmente a color Nos da algunas cuestiones Como gráficos de asistencias El viaje La música El rendimiento del combustible Adicional Este Mercedes Benz Viene equipado con una señal De Advertencia De cansancio Que hace una alarma Que nos hace una alarma Cuando estamos manejando De una forma muy errática El sistema de infotretenimiento Viene con los comandos de audio En el volante Y mandos centralizados En la consola Podemos reproducir Lo que es Bluetooth CD MP3 USB Y auxiliar Este vehículo No viene incluido Con GPS Hay que Recalcar esto Podemos hacer algunos ajustes Del vehículo Como es la cuestión De la luz ambiente Por la parte de adentro Y la parte más importante Es la personalización De manejo Podemos hacer algunos ajustes Ya sea en la cuestión De la dirección La potencia El aire acondicionado Para optimizarlo A nuestra mejor manera De como manejarlo Una de las partes Más importantes De este auto Sería La cuestión De el modo de manejo Que lo podemos cambiar A través de un botón Que está al lado De las intermitentes Donde ya viene preestablecido Algunos manejos Como es el eco El confort El sport Para poder sacar Mayor potencia Al automóvil Contamos con un aire Acondicionado Bisona Con ajuste independiente De temperatura Desempañador delantero Desempañador trasero Y viene totalmente digital Tenemos algunos compartimentos Para poder guardar Botellas O algunas cosas más En la guantera Contamos con Las entradas USB De cargador de teléfono Y En la guantera Viene totalmente Alfombrada Y contamos con Manuales de uso Contamos con Paletas de cambio Y sistema de control De crucero Tenemos vidrios Espejos Y segundos eléctricos Los espejos laterales Son retráctiles A un solo toque Las luces Dez De marcha De urna Y las luces Vicenon Con muy buen Alcance De profundidad En la descripción Del video Amigos Podran encontrar Todo lo relacionado A características Y precios Del vehículo Si tienen alguna duda O comentario Lo pueden dejar En la sección De aquí abajo Trataremos de contestar A la brevedad Si deseas realizar Alguna compra directamente Lo puedes actualizar A través de Whatsapp O te puedes comunicar Directamente A nuestros teléfonos Agradecemos su tiempo Y nos vemos Hasta la próxima